Música Usa tu propio deseo, querida Vive el momento, vive la vida Disfruta el instante, pues nunca se sabe Que sucederá más tarde Vive la vida de una vez Vive la vida de una vez Amo con locura, vive intensamente Cuida a tus amigos, ayuda a la gente Y si tienes hojas, amo con locura Que es mejor hablar que nunca más Vive la vida de una vez Solo hasta las doce en punto de la noche Dura la lechiza, pues después se rompe Solo hasta las doce en punto de la noche Lucirá el traje, las cosas y el coche Antes de las doce debe ser Antes de las doce de la noche Deberás marcharte y haber conquistado a tu amado Después entonces la magia se rompe Antes de las doce Antes de las doce debe ser Antes de las doce en punto de la noche Porque después la magia se rompe No, 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 no Antes de las doce en punto de la noche Porque después la magia se rompe No, 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 no No, 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 no No, 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 no Después la magia se rompe Y antes de las doce de la noche Si debe ser No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Se me sienta De volver De volver De volver De volver ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Que venga el hada! Bueno, ustedes acaban de escuchar a una trompa que se llama Janina Junta. Impresionante, una maravilla. ¡Qué potencia! ¡Wow! Yo quiero pedir tres deseos y este helado. Ahora vamos a preguntarle a Janina. Está Janina Junta, está Patrillo Arellano, que es el príncipe. Aquí está. Sí, señor. Está María Roig, que es la hermanastra, es la mala o una de las malas. Ellos están presentando Cenicienta, un cuento musical en un teatro, además, hermoso, que es el Teatro del Globo. Ahí en Marcelo T, 155, 5, 5 y media de la tarde. Ellos son recontraactores de musical súper premiados. Son de estos que saben cantar, bailar, actuar, hacen de todo un poco. Y les está yendo muy bien, ¿no? Gracias por venir, chicos. Muy bien. Un placer, un placer. Sí, la verdad que es un éxito, Cenicienta. Ya este domingo terminamos porque eran ajustadas las funciones, pero bueno, siempre lleno, todos los días, con un público hermoso. Qué bueno. Así que re contentos. Y vos haces, perdón, de... Sos como el hada madrina. Sí, el hada madrina, exacto. La que le dices hasta las 12 y después fuiste. Hasta las 12, te doy nada, le doy el poder para que salga divina a la fiesta y conozca a este hombre divino maravilloso. Galán total. Galán total. A mí me sorprende la pluma de este usito. No sé si... ¿Qué es esto? Claro, no entiendo qué es eso, ¿no? Ah, pero... Ay, perdón. Ay, qué lindo. ¿Pero dónde estuvieron ustedes dos? ¿Dónde estuvieron los pies? ¿Qué estuvo con el hada antes? Y yo fui a pedir un deseo, capaz que caía. ¿Se cumplió o no es lo importante? Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12, hasta las 12. No, yo le preguntaba, chicos, a ver, los chicos justamente, obviamente, que es el público, ¿no? Que va a consumir justamente el espectáculo. ¿Cómo es la reacción de ellos? Porque Cenicienta, obviamente, es un clásico, ¿no? De la historia. ¿Cómo es verlos en la versión de ustedes? ¿Cómo reaccionan los chicos, digamos? Muy bien. No sé, ayer, por ejemplo, terminamos la madrastra y las dos hermanastras abucheadas. Toda la platea. Pero es un abucheo lindo. Así que es una buena reacción. Se abuchean a las malas, está bien. Y después también tiene muchos guiños para grandes. Bueno, Alejandro Packer es la madrastra, así que ella es un gran guiño para la gente grande. Y Packer, que es un genio. Es una droga número uno. Y bueno, todo, porque es un gran musical, en realidad. Tanto grandes como chicos la van a pasar muy bien, la están pasando muy bien. Apúrense porque el domingo ya no vamos. Así que hasta el domingo. Y además, qué vestuario, qué cosa maravillosa. La producción es impresionante, el Divo Producciones, con un vestuario, una escenografía hermosa, cantidad de bailarines, Ariel Queen, que hace la coreografía, espectacular. Ahora, esto es un nivel. Los coros, se canta todo en vivo, por supuesto. Ah, sí, claro. 27 actores, tengo acá anotado, que son más de 100 vestuarios, una verdadera superproducción. Qué bárbaro. Patricia, las nenas se te declaran de amor todas, ¿no? Sí, un poquito mi personaje está apuntado a ese público, pero también a la salida los chicos, vienen enloquecidos con el príncipe, vienen a la mano y quieren hacerse amigos, ¿viste? Así que también me gano ese público. Y las mamis también, las mamis, me imagino. Ay, hay que besar al príncipe. Todas, todas. Todas. Estamos muy contentos. Dejame nombrar el elenco, porque faltan algunos. Está Cenicienta, obviamente que está encarnado por el UNEI Salazar, que no pudo venir, pero les mando un beso muy grande. Muy bien. Y está también Manu Perín. Y estas dos grandes, que las quiero nombrar de nuevo, Janina Junta y María Rojí. Es un placer trabajar con ellas, realmente. Es un elenco soñado. Páquer, el UNEI, la dirección coral de Juan Rodó. Un vestuario. Ah, bueno, claro. Es un súper musical. Y la idea, ¿cuál es? Y ahora, bueno, termina en el domingo, ¿no? Este domingo. Y después, ¿qué van a hacer? Y no es mentira, ¿viste? Porque la gente dice, última función es el domingo, y después agregan funciones. No. En este caso, de verdad, terminamos el domingo. Van a hacer gira. ¿Cuál es el plan? O no. Tenemos ganas, pero todavía no están cerradas. Así que, bueno, por lo menos hasta este domingo estamos seguros. Están los productores por ahí afuera. Esto sigue. Claro. Estamos seguiendo para que digan vamos. A ver los teatros del interior que los llamen y les digan queremos que vengan aquí. Sí, claro. Sí, porque la verdad que es un elenco muy bueno. No, hay tanto esfuerzo, tanta... Tanto funcionando. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Cuánto tiempo lleva poner esto en marcha? Que aparezca, que se vea en el escenario. ¿Cuánto trabaja? Y lleva tiempo. Son ensayos como en todos los musicales. Que lleva tu tiempo coreográficamente. Es muy montado. Muy intenso. Las canciones de Martín Bianchetti también que son buenísimas. Así que la verdad que es para seguirlo. Pero es una cosa que arranca que en diciembre del año pasado... No, no. Los musicales por lo general son dos meses de ensayo. Sí. Bueno, pasa que ustedes saben... Pero intensos. Muchas horas. ¿Dónde estudian ustedes? ¿Dónde han estudiado? Todos vienen de distintas escuelas. Porque saben cantar. Pero sí hay que estudiar, hay que prepararse. Y lo que te decía hoy que... En este momento, o sea, todos los bailarines, por ejemplo, hacen los coros en vivo y cantan. Todos podrían ser solistas. Pero es que antes no era así. Por eso se escucha la manera que se escucha. Ahí lo pueden ver en las imágenes. Realmente es impactante los números grupales porque somos muchos arriba del escenario. Con una calidad vocal, una calidad artística. Y bueno, eso la gente lo agradece también a la salida. Sí, sí, sí. A ver, a mí siempre me llamó la atención, obviamente, de las grandes obras, ¿no? Como es la de ustedes. ¿Cuánto tiempo antes se llega? ¿Hay un ensayo previo? Porque aparte vemos los vestuarios que son de lujo, realmente los que tienen. ¿Cuánto tarda en ponerse, digamos, en el actor, en el papel que cada uno de ustedes interpreta? Porque lleva su tiempo. Después por ahí en el escenario, no sé cuánto durará la obra, pero lleva su tiempo la previa. ¿Quiere que tomemos el tiempo? ¿Quiere sacárselo? Sí, por favor, sáquense todo el juego de ese momento. Así como el tiempo. Eso es lo que quiere exactamente. Totalmente. Con ellos, no con vos. Yo te veo con muchas ganas de ponerte. Él lo quiere hacer, él lo quiere hacer por eso. Lo que pasa es que en la nota anterior me dieron cerveza y estoy cómoda. No saben, no saben. Era eso, claro. Te juro que después de la cerveza vi un hada, un príncipe, una madrata, traí. Hasta se ni sienta la viste. Bueno, pedí un deseo que todo se cumple, más estando acá, Janina, te cumple los deseos. Claro, por supuesto. Pero la verdad que para nosotros es como ya parte de nuestra vida. Pero sí, estamos dos horas antes. Dos horitas. No porque necesitemos exacto dos horas, porque en realidad uno también está bueno recorrer el escenario, estar con tus compañeros, probar sonido, calentar la voz todo. Escuchar a los chicos entrar al teatro, el rumor. Sí, todo eso es lindo, todo es ritual. Exacto, es como un ritual el teatro. Y el aplauso final, ¿qué sienten ahí cuando llega ese momento? A veces nos emocionamos, nos pasa que vemos a los negros así, como esa actitud y los padres también copados. Por lo menos a mí me emociona todo eso. ¿Tienen tiempo para la clásica foto después o se van a cambiar? Sí, nos hacemos fotos todos. Sí, también los chicos en la previa, hay una chica que los maquilla, las nenas, las maquilla. O sea, que es toda una salida muy linda para pasar una tarde larga, porque la previa del teatro y después a la salida también los personajes saludamos. Así que se pueden sacar la foto con los personajes. Con Príncipe y Ceniciano. Fotito. ¿Qué tienen por delante cada uno? ¿Van a 100 con proyectos infantiles? ¿Van a otras obras? ¿Qué tienen por delante? Cuéntanos un poquito cada uno. Yo en mi caso estoy con mi disco solista, que acá Pato Doniziano también somos... Pero si no tenés vos, vos. Cántate, mujer, Dios mío. Sacamos un disco, bueno, en mi caso tengo un disco solista, así que lo estoy presentando en todos lados. Notas, prensa, vengo de México a hacer giras. La semana que viene la tenemos acá, entonces. Ya estuve en este programa hace dos años hablando de Estrabanza, fui la voz de Estrabanza todo el tiempo, así que vengo trabajando hace 20 años de carrera en teatro, televisión, shows y discos, y nada, sigo con esto. Y lo que salga de teatro, no tengo nada cerrado en teatro, pero lo que salga voy a hacerlo. Así que bueno, paso a mi compañero. Declaración. Declaración en exclusiva. Ojo que así empezó Vicky Zipolita. No, no la metan en el loco. Sí, Dios mío. Bueno, yo tengo 22 años de carrera. A la crianza. Vamos desbuntando. Estuvimos en el último recital que dio Pato Arellano en el Belma y salimos todos ardiendo. De la máquina sexual. No, no, no. Tienen que ir a escucharlo. La voz que tiene Pato es impresionante. Estoy presentando mi disco ya hace un año, que se llama Romeo, es mi tercer disco como solista. Hola, puh. Voy a estar el 14 de agosto en el Teatro York de Olivos, cantando todas estas canciones de los tres discos. Ah, tomen nota porque se ve mucho en Olivos este programa. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, voy a seguir presentando eso. Hay también propuestas para hacer más teatro más adelante. Bueno, veremos qué sale, pero por lo pronto mucha música. Sí, es muy buena. Bueno, antes de escuchar al Príncipe, María, vos. Bueno, yo voy a estar justamente el 5. Me invitaron a cantar como cantante invitada en Los Patriotas, que es una obra muy linda. Bueno, en el Espacio Borges. Y después voy a estar en agosto haciendo seis personajes en Buscada, un autor. Ay, qué bueno. Y ahí voy a cantar. Sí, aparte del personaje que vos... ¿Cuál hacés? Muy divertido. Soy la madama. Claro. La madama. Y canto la habanera de Carmen de Bisset, en una versión así que hace Ana Costa. Ana Costa le va a dirigir la obra en el Teatro del Cubo. Ay, qué lindo. Bueno, bueno. Vamos a ver el tanto trabajo. Están todos invitados para presentar sus proyectos que vengan. Nos vamos a ir nosotros con el Príncipe. Sí. Pato, tomá tranquilo el escenario. El micrófono es tuyo. Repetimos que están... A ver, Teatro del Globo hasta el domingo. Marcelo T, 1555. A las cinco y media de la tarde. Los googlean, si no. Y además los van a estar viendo por el interior. Seguramente este programa se ve mucho en el interior. Así que ya saben, Cenicienta, el musical, los van a estar recibiendo. Nos vamos con el galán, con el pato, con el pato arellano, acá interpretando al gran príncipe. Muchas gracias. Yo sé que es ella, pues no hay otra en esta tierra que me haga sentir lo que siento. Su mirada me eleva. Yo sé que es ella quien va cada mañana alegrarme y va a darme sus mejores momentos sin cuidarme. Es ella, es ella. Yo sé que es ella quien va a abrazarme si hace frío y protegerme como yo lo haré con ella. Ya no habrá ley alguna que le ordene a mi corazón que debe sentirse pues yo sé que es ella. La habré perdido donde está ella y ya te juro si vuelve seré yo tuyo. Yo sé que es ella quien va a abrazarme si hace frío y va a protegerme como yo lo haría. Si, yo sé que es ella Yo sé que es ella Yo sé que es ella Yo sé que es ella